Puedes comprar el costillar entero y cortarlo tú mismo. Es muy fácil. Ponemos los ajos ligeramente chafados y enteros. No te olvides del laurel, el romero y la pimienta en grano. Cubrimos completamente de aceite. Puedes utilizar aceite de girasol o aceite de oliva suave. Ponemos el fuego al máximo hasta que empiecen a salir unas pequeñas burbujitas y podamos meter el dedo, siempre que no nos lleguemos a quemar del todo. Esa es la temperatura ideal. Mantenemos esta cocción a baja temperatura durante un mínimo de dos horas. Pasado el tiempo del confitado, ahora ya podemos freírlo o hornearlo. Este aceite ha quedado perfectamente aromatizado con las hierbas y la carne y podemos usarlo para cualquier otro guiso o para freír. Al freírlas le damos la textura crujiente en el exterior, además de realizar el sabor de la carne. Y al haberlas confitado, hemos conseguido que las costillas queden bien jugosas y tan tiernas que se separan del hueso con facilidad. Si te ha gustado dale a like y suscríbete a nuestro canal.